Nunca me dijo que ella ya tenía compromiso Tan linda le tiré sin previo aviso Poco a poco quedé envuelto en su hechizo Como lo hizo No sabía que era casada Con su dedo yo nunca le di una cosa Algo me dijo que ella no andaba sola No es pecado cuando no sabes la historia Borra la memoria Y ahora me llamó Que la recoja en el mismo sitio de ayer Que es aburrida porque el novio la dejó Que está dolida sola y sin compromiso Por eso me llamó Y ahora me llamó Que la recoja en el mismo sitio de ayer Que es aburrida porque el novio la dejó Que está dolida sola y sin compromiso Por eso me llamó Ahora me llamó y no me siento culpable De que todos los días ella quiera llamarme Es que yo le causo un efecto inigualable Que nunca el marido en ella pudo causarle Y ahora me llamó pa' que se lo haga otra vez El marido la aburrió Yo le quito el estrés Sin censura triple ex Al derecho y al bebé Dime que quiere beber Para darte lo de una vez Y ahora me llamó Que la recoja en el mismo sitio de ayer Que es aburrida porque el novio la dejó Que está dolida sola y sin compromiso Por eso me llamó Y ahora me llamó Que la recoja en el mismo sitio de ayer Que es aburrida porque el novio la dejó Que está dolida sola y sin compromiso Por eso me llamó Y ahora me llamó LVDD LVDD RAYAN Y ahora me llamó Nunca me dijo Que ella ya tenía compromiso Tan linda la tiré Siempre le aviso Poco a poco quedé muerto en su bellizo Como lo hizo No sabía que era casada Porque su dedo yo nunca le di una cosa Algo me dijo Que ella no andaba sola No es pecado cuando no sabes la historia Borra la memoria Y ahora me llamó Que la recoja en el mismo sitio de ayer Que es aburrida porque el novio la dejó Que está dolida sola y sin compromiso Por eso me llamó Y ahora me llamó Que la recoja en el mismo sitio de ayer Que es aburrida porque el novio la dejó Que está dolida sola y sin compromiso Por eso me llamó Y ahora me llamó Y no me siento culpable De que todos los días ella quiera llamar Es que yo le causo un efecto inigualable Que nunca el marido en ella pudo causarle Y ahora me llamó Pa' que se lo haga otra vez El marido la aburrió Yo le quito el estrés Sin censura triple ex Al derecho y al bebé Dime que quiere beber Pa' dártelo de una vez Y ahora me llamó Que la recoja en el mismo sitio de ayer Que es aburrida porque el novio la dejó Que está dolida sola y sin compromiso Por eso me llamó Y ahora me llamó Que la recoja en el mismo sitio de ayer Que es aburrida porque el novio la dejó Que está dolida sola y sin compromiso Por eso me llamó Y ahora me llamó LVDD LVDD RAYAN Y ahora me llamó Está mal, pero no tan mal